¡Aplausos! Mi corazón se llena de emoción, maldita de esperanza, cruelidad, te quiero más y más, y tú ya no me quieres, sueño feliz, estoy muy junto a ti, que tengo tu cariño. Y al despertar, comprendo que no estás, y lloro conmigo, si hay que dejar y hacerle triste pa' ver, comprendo que no puedo, no sé qué hacer, te tengo que olvidar, y todavía te quiero. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!